hola qué tal bienvenidos a otro vídeo con esto espero estén tan felices como yo ya que les voy a decir las últimas noticias que hemos recibido sobre la actualización de terraria 1.4 la verdad es de que quiero que este vídeo sea simple y sencillo así que iré directamente al punto este quédense un poco hasta el final ya que hablaré de dos imágenes y de dos comentarios de developers de la comunidad de terraria ahora sí vamos directo al grano empecemos con la primera imagen que poseo en twitter andrew spinks o mejor conocido en la comunidad como red que es el creador de terraria en donde nos dice que la actualización será lanzada en mayo 16 del 2020 la verdad estoy muy feliz que hayan hecho esto ya no vamos a tener que tener la curiosidad de cuándo es que va a ser lanzado ya pusieron una fecha así que esta vez ya no se pueden echar para atrás como bien saben o si no sabían de hecho en mayo 16 es el aniversario de terraria va a ser su noveno aniversario desde que fue lanzado en el 2011 ahora sí vamos con la imagen y hay que analizarlo un poquito no la verdad empecemos con que me encanta es muy simple sencillo de entender lo cual es fantástico no antes teníamos que pasar de ventana por ventana ahora tenemos todo sencillo como el mundo la dificultad si queremos corrupción carmesí y también tendremos la opción de ver la semilla o de poner una semilla que nosotros queramos y también podemos no se dan cuenta pues podemos ver el nombre pero lo más importante de esta imagen la verdad es de los dos nuevos modos que van a ver el modo maestro y el modo journey el modo journey la verdad es de que no han dicho mucho sobre esto y es la primera vez que lo vemos pero mucha gente especula que este va a ser el modo creativo de terraria y para el modo maestro obviamente va a ser una dificultad mucho más grande que la del modo experto la verdad soy un jugador al que le encanta la dificultad así que no puedo esperar probar el modo maestro con ustedes ahora sí vamos con la segunda imagen en donde podemos ver una parte del mundo de la actualización de la 1.4 la verdad es de que me quedo sin palabras los árboles se ven tan bien detallados a comparación de cómo los teníamos el contraste de colores me encanta la verdad el detalle en el agua en los troncos que están tirados en la tierra la verdad es de que esto me encanta demasiado podemos ver tanto detalle y tanto contenido en sólo una imagen en donde sólo podemos ver árboles y un lago imagínense todo el contenido y todo el esfuerzo que le pusieron al resto del juego la verdad es que no puedo esperar a entrar a un mundo como ese ahora hablemos de dos comentarios que cenex otro developer muy conocida en terraria nos compartió el primero es sobre la actualización sobre el móvil este dice el comentario es de que muy probablemente el celular será la siguiente plataforma en donde la actualización 1.4 será lanzada la verdad es de que todavía no sabemos exactamente cuándo saldrá para el celular y para las consolas pero definitivamente esto ayuda un poco para la comunidad de celular pero tranquilos los mantendrá actualizados con cualquier cosa sobre consolas o celular y el segundo comentario que nos puso es de que el minijuego de golf la verdad es muy divertido también nos darán un mapa de golf para que nosotros podamos probar una vez que lanzan la actualización la verdad no puedo esperar a probar ese juego y hacer unos cuantos hoyos en uno la verdad y ahora sí la última cosa que les quería decir es de que ahorita es el mejor momento para que me sigan o se suscriban en mis redes sociales ya que yo comenzaré a subir mucho contenido sobre la actualización 1.4 así que en serio no se olviden de seguirme o de suscribirse ya que los llenaré de gameplays guías tutoriales tips todo sobre terraria 1.4 una vez que salga eso es todo lo que tenía que decir y ahora sí sin nada más que decir chicos hasta la próxima